¿Qué es la palabra fluir? La palabra fluir estuvo de moda hace aproximadamente unos 5 años con la presentación de un libro de un periodista, no sé si periodista o psicólogo americano que trabajaba sobre la necesidad de la atención y cómo en ciertas condiciones la toma de decisiones o la misma actividad podía darse una perspectiva extraña en la que el individuo tenía una cierta asertividad mayor. Los americanos son expertos en sacar nuevos productos, son expertos, ¿no? Ahora sacaron mindfulness y muy seguramente irán en ese proceso porque si algo tiene esa cultura es la de la investigación y evidentemente la de desarrollar, ¿no? sacar nuevos productos para comercializar, tiene un mercado impresionante pero aún así se ha empezado a desbozar la importancia de un proceso práctico basado en algo muy sencillo y que se suele denominar atención es decir, un estado de conciencia dirigido que puede llegar a una condición en la cual el individuo puede reaccionar hasta llegar a un punto de lo que se llama fluir Lo que no se ha podido todavía integrar dentro de estos mecanismos son algunas de las condiciones cognitivas que ocurren en el proceso mismo del fluir Siempre se ha avalado este proceso acercándolo y relacionándolo con el sentido egoico razón por la cual siempre se ha visto que son elementos paralelos nunca se plantea en ningún momento la dilución momentánea no del yo porque es que al yo se lo confunde al yo a veces se lo trata como una entidad psicológica como al alma eso, pareciera que el yo fuese una especie de alma, ¿me entienden? y que si retiramos el yo es como retirar el alma el alma es otro de esos conceptos que ha caído en desuso realmente por la falta de claridad a nivel religioso de lo que este elemento conlleva pero si una cosa fuese parecida al yo a como se trata psicológicamente a como se trató la religión es el alma el alma no sabe uno muy bien de qué va pero se supone que es algo que queda después de la muerte y que según su condición en la vida previa pues merecerá o no la salvación eterna o el fuego de los infiernos siempre pasando generalmente por un sitio de visado llamado el purgatorio muchos de estos lugares se han reunificado como la Unión Europea y a veces se plantea que existen y que no existen ¿vale? pero una sensación cercana para que ustedes entiendan lo que para la psicología es el yo es la relación que desde el aspecto y desde el mecanismo religioso tiene que ver el alma una especie de noción viva psíquica con individualidad con una especie de fuerza propia que al parecer se mantiene va evolucionando y se va transformando porque inclusive llegamos a decir que el alma tiene connotaciones de bondad de maldad razón por la cual se la puede premiar o se la puede castigar y hay entonces que el alma es una especie de amorfidad que va transformándose y según sea la condición donde se desenvuelve pues evidentemente alcanza un estatus que puede llegar desde el punto de vista moral a lo bueno o a lo malo un poco así pero desde la perspectiva psicológica es una entidad llamada yo una entidad que a veces asume la forma de sujeto a veces asume la forma de ego que tiene varios nombres y varios apellidos él se llama yo ego sujeto e individuo ¿sí? entonces cuando pone el visado allá en el purgatorio dice yo sujeto ¿sí? y apellido pues ego e individuo entonces de esa manera pues cobra una connotación que desafortunadamente aún todavía tal como lo estamos desprendiendo desde el ámbito religioso aún no se ha podido desprender desde el ámbito académico ¿sí? yo ayer les decía una frase que es muy importante les decía que el yo no es un individuo psicológico sino una variable de una función cognitiva ¿se acuerdan que les decía eso? les repito ¿sí? el yo no es una condición individual no es una condición psicológica el yo no es una entidad psicológica es la palabra el yo no es una entidad psicológica sino es una variable de la función cognitiva ¿estamos de acuerdo? es decir el yo hace parte de la cognición como una variable dentro de una función que provee el acto del saber pero lo que no es es una entidad independiente de la cognición o es una entidad que posee la cognición ¿entiendes la diferencia? como no es una entidad que posee la cognición ni es una entidad independiente de la cognición pero se lo ve desde esa perspectiva muchos de los descubrimientos y los acercamientos que hablamos al comienzo de la charla sobre Mindfulness sobre inclusive el acto mismo de la Gestalt, del Insight y otros algunos como la teoría de fluir o el concepto, la idea de fluir han caído en desuso porque después de explotar como un gran producto acaba dentro de todas las cosas faltándole algo para que el siguiente venga detrás de él y lo reemplace ¿vale? eso es como el Windows 7 que había que era un horror o el Vista ya ni me acuerdo que ya no uso ese entorno el Vista que era un horror que se apagaba el ordenador que se... bueno, eso es un horror luego salió el 7 luego ahora salió el no sé qué y así van ¿no? entonces siempre queda algo por hacer nuevo que dentro del mercado de lo que es comprar y vender se pueda adquirir más fácilmente con mayores elementos adicionales así pasa un poco con este proceso y justamente la razón de este movimiento es el paralelismo que hay entre los grandes avances los grandes conceptos como fluir como insights como conciencia como no diferenciación con elementos que no tienen que ver con ellos como es la continuidad y la presunción de la presencia del yo ese es uno de los elementos que el elemento occidental psicológico no ha podido desilindar por lo cual todavía existe una brecha muy fuerte entre oriente y occidente aquí la brecha está en la forma en como se practica el modelo como se advierte el modelo el modelo oriental no tiene una relación esencial y básica con el concepto de goencia mientras que para el modelo occidental siempre todo se basa todo conlleva necesariamente el paralelismo con este concepto nosotros hemos intentado mostrar a través de las prácticas a través de las charlas que les he intentado dar de que el yo es una variable de una función cognitiva y que por ello puede estar o no estar dentro de la cognición pero no solamente estaba la variable la variable egoica dentro de la función cognitiva sino que hay otras variables dentro de esta función cognitiva y dependiendo de como se estructuren estas variables que para el Vedanta son básicamente cuatro se pueden estudiar más pero ya con cuatro es suficiente para crear la operatividad de los estados de conciencia según sea la representación de como una variable de como las variables se presentan en el proceso de la cognición entonces aparece lo que llamamos estados de conciencia y lo que planteamos entonces es el análisis de que es lo común en todos los estados de conciencia y vemos que lo que es común en todos los estados de conciencia es justamente eso la conciencia que alienta todos los procesos desde la perspectiva de lo que el ser humano conoce vive cotidianamente y comúnmente está el darse cuenta de las cosas a través de la atención pareciera que la atención es momentánea que la atención tiene la capacidad de detallar algunos objetos otros no y en la medida en que los detalla pues es capaz de conocer esta es nuestra visión de la atención y es nuestra visión de la conciencia nuestra visión de la conciencia es que uno puede voluntariamente dirigir la atención nuestra condición de la atención es que la atención se deposita inclusive se habla de déficit de atención en los niños como si la atención tuviese una condición voluble maleable que de alguna manera puede transformarse en aras de ese sujeto que a través de la voluntad puede transformarla o cambiarla cuando empezamos a situarnos en un tipo de cognición a la que llamamos más natural o presencial la variable las variables que inducen la función cognitiva empiezan a transformarse y empiezan a generar un estado de conciencia nuevo el más común y el más frecuente es el que llamamos observación cuando esto es externo es decir cuando la voluntad cesa y la atención se deposita espontáneamente como respuesta a la función cognitiva en actos que tienen que ver con el aquí y el ahora y el presente entonces surge un estado nuevo de conciencia el que denominamos observación y en ese estado de conciencia el que denominamos observación entonces nos percibimos fluyendo ¿qué quiere decir fluyendo? nos quiere decir que somos capaces de sostener la atención en eventos de manera que no sintamos de ninguna manera la condición de nacimiento y muerte de los procesos cognitivos que allí están operando es decir ser y fluir implica un estado de continuidad lo que no se nota es que ese estado de continuidad justamente ocurre por la carencia del sentido de posesión de la cognición por la carencia del sentido de yo de la cognición sabemos por ejemplo del fluir que allí los procesos cognitivos y la respuesta que tenemos ante los eventos es mucho más eficiente una de las condiciones por las cuales se avala el fluir es porque los procesos o las respuestas que tenemos a los mecanismos de acción son altamente eficientes esta eficiencia en la respuesta a las acciones esta eficiencia en la reacción del proceso físico y del proceso mental permite no solamente una agilidad física una destreza física un consumo menor de energía debido a la eficiencia del proceso al haber menos consumo de energía pues se requiere de menos trabajo para realizar una acción esta eficiencia que hay en los procesos no solamente físicos y psicológicos hace que a nivel mental la toma de decisiones induzca e incluya mayor eficiencia y por lo tal decisiones mucho más asertivas entonces la asertividad y la eficiencia en los procesos físicos se convierte en un aval que fundamenta la necesidad o fundamenta la búsqueda o fundamenta por lo menos el hecho de buscar lo que llamamos fluir el fluir siempre se asocia a la atención pero no existe un esquema no existe un mapa que determine exactamente cómo se debe alcanzar ese proceso ¿cuál proceso? el proceso de fluir muchos se han acercado a través del presente algunos otros se acercan a través de la atención otros se acercan a través de la entrega de el soltarse pero no existe algo que integre todos los demás todos los elementos en una sola unidad conceptual como lo intentamos hacer ahora si queremos integrar la atención entonces tenemos que situarla en los objetos externos si queremos integrar el yo dentro de ese proceso para que se diluya y poder generar continuidad para poder generar fluir ¿sí? requerimos entonces que no haya sentido volitivo en el proceso de la percepción así de esa manera integrando la voluntad el sentido volitivo la intensidad propia del deseo del interés de la intención podemos llegar a un tipo de acción que se caracteriza básicamente por la economía de la energía que produce ¿sí? por la economía de la energía que produce y por la capacidad asertiva que genera por estas condiciones cada vez más se busca el acto de fluir en personas que empiezan por ejemplo caminos o que empiezan técnicas que requieren muchísima capacidad de eficiencia o elementos como por ejemplo para por ejemplo para deportistas de élite el deportista de élite gana por centésimas de segundo han visto ustedes ¿no? ¿sí? también se requiere por ejemplo en grandes directivos de empresas donde la asertividad hace que se puedan ganar muchísimos dólares o se puedan perder muchísimos dólares esta condición ha permitido que desde el punto de vista del mercadeo el concepto de fluir y empiece a ingresar dentro del mecanismo propio de lo que es el fundamento de la estructura económica y han empezado a aparecer algunos personajes que intentan crear esa asertividad en los grupos ¿sí? en los grupos económicos eso es lo que empezamos a llamar Couchins Couchins ¿han visto? los Couchins ¿sí? son personas que intentan tomar las inquietudes y crear una respuesta lo más asertiva posible en aquellos que tienen que justamente tomarlas ¿sí? desarrollarlas y esto ha permitido generar una especie de sensación o de gurú a nivel económico de personas que tienen la destreza y la soltura de poder desenmascar una problemática para quien quien debe tomar las decisiones pueda hacerla de manera mucho más asertiva y por lo tanto económicamente más rentable esto pasa en el mercado laboral esto es lo que se empieza a dar esto es lo que está ocurriendo en las grandes empresas porque es que las grandes empresas una mínima condición de eficiencia reportan sus utilidades inmensas ¿estamos de acuerdo? cuando las empresas producen cientos de miles de millones de dólares cualquier mecanismo de reingeniería que plantea una mínima eficiencia produce evidentemente una gran cantidad de utilidades a nivel económico esto está haciendo que muchos de los directivos de grandes empresas empiecen lentamente no solamente a través del conocimiento de estas nuevas técnicas a interesarse por algo más que aparte la propia eficiencia del proceso a través del cual se toman asertivamente decisiones y empieza a haber entonces un desarrollo una apertura en los grandes capitales y las grandes empresas sobre grandes ejecutivos y directivos por cada vez más cercanía a procesos que tienen que ver con el fluir pero empiezan a contactar con aquello que implica el fluir es decir como les reporta no solamente asertividad empieza a reportarles también calidad de vida ¿sí? la calidad de vida está justamente en el fluir la calidad de vida está en la ausencia del gasto mental en la reconfiguración de los patrones mentales con el fin de poder relacionarse con el entorno y consigo mismo de maneras mucho más abiertas entonces aunque no se desea aunque no se plantee entre comillas una pragmática espiritual lo que sí se está llegando lentamente es una especie de interés cada vez más sutil porque básicamente lo que la academia da es lo que el mercado pide y si el mercado lo que pide es básicamente una nueva visión o una interesante y nueva noción de la realidad de las relaciones interpersonales de la forma de sentir querer relacionarme con las personas y conmigo mismo lo que acaba esto es de crear un conglomerado que cada vez indirectamente acaba de acercarse más a no solamente un proceso netamente económico sino un proceso altamente filosófico y ese acercamiento al proceso altamente filosófico empieza a reportar que haya aportes que haya ayudas que haya cada vez más interés por grandes grupos humanos sobre estos temas y todo nace específicamente de lo que llamamos nosotros el presente de esa condición donde podemos notar que la conciencia fluye fluye ininterrumpidamente sabiendo y sabiendo que sabe esto aunque evidentemente se denota exclusivamente en los altos estados de cognición podemos reportar que a su vez en la observación empieza a tener unas garantías intensas maravillosas justamente porque lo pragmático de estos jóvenes lo pragmático de esto no en la esfera donde lo estamos viendo nosotros que es una esfera de desarrollo personal sino que lo pragmático de todo esto es que en el nivel asertivo de la cotidianidad o de las grandes decisiones o en el nivel no solamente físico sobre el cual como se desarrolla el individuo empieza a tener repercusiones que son importantes que empiezan a ser medibles que empiezan a ser importantes esto hace ya por ejemplo que la neurociencia empiece a estudiar justamente las zonas de cerebro donde empiezan a desarrollarse este tipo de complejidades cognitivas antes evidentemente lo que se experimentaba lo que se buscaba y lo que se analiza era donde está el dolor donde está la enfermedad en que sitio opera para que una persona sepa recuerda pero ahora mucho más que todo esto se empiezan a desarrollar tecnologías con el fin de empezar a destrabar de empezar a integrar todos estos nuevos conceptos que devienen con una con una teorización que sea lo suficientemente válida por eso la neurociencia cada vez va a investigar va a más investigando sobre estos nuevos eventos y la operatividad del cerebro en estos procesos ahora se empiezan a desarrollar como por ejemplo ha hecho Tobías y gente que él conoce y otros grupos a nivel de psicólogos se empiezan a desarrollar las condiciones y las perspectivas como es como ver hacia adelante y ver las posibilidades que la atención tiene sobre sobre los procesos humanos empezamos a mirar en el horizonte y darnos cuenta que hay actividades cotidianas y comunes del ser humano que he visto desde esta nueva perspectiva tiene unas capacidades inmensas de desarrollo para plantear básicamente nuevas teorías cuando nos situamos en el presente porque la atención se posa espontáneamente en los objetos externos cuando la atención repito se sitúa en el presente gracias a que se extrovierte a los objetos esto ocurre porque los objetos son conocidos sin necesidad de recordarlos porque los objetos existen por sí mismos como los objetos existen por sí mismos y ellos viajan algo así como una especie de espacio-tiempo pero de conciencia en donde eso es un fluir donde eso es un continuo existe la posibilidad de que el objeto se aliente por sí mismo y reconocerlo existiendo la no necesidad de reconocer la existencia de un objeto a través de recordarlo hace que al objeto se lo perciba existiendo por la sola naturaleza de la relación que hay entre el fluir en quien conoce y el fluir en lo conocido ¿me repito? a ver si me acuerdo el hecho de que un objeto un objeto cualquiera interno o externo se vea existiendo sin la necesidad de tener que recordarlo y tener que apoderarnos del recuerdo hace que el conocimiento fluya sin la necesidad de un propietario el único lugar donde eso ocurre es en la forma de cognición llamada presente o en el estatus donde aparece la cognición llamada presente cuando la atención se sitúa en los sentidos estando los objetos externos y los sentidos abiertos cuando la atención se sitúa en los sentidos y cuando la atención se sitúa en el recuerdo aparece un tipo de presencia egoica que se llama esfuerzo voluntad intención necesidad deseo querencia que puede ser de diferentes estratos de sutilidad y que gracias a esos diversos estratos de sutilidad hace que la presencia del yo según sea el vestimiento que éste posee se manifieste y quede inmerso en los objetos y en las condiciones y en las consecuencias que él genera a esta condición de presencia egoica en acciones que no son lo suficientemente diestras para poder diluir el sentido del yo o las variables como se lo denomina según la forma de expresión de éste intensidad deseo quiero siento a eso los orientales le llamaron karma eso es karma los orientales plantearon que cuando una acción se realiza cualquiera que ésta sea física o mental y tiene un resquicio de yoidad a través de quiero a través de los verbos cualquiera que sean siempre en primera persona declinándonos en primera persona estamos de acuerdo quiero puedo necesito deseo ¿sí? cualquiera de los verbos ya sea en pasado en presente o en futuro que se declinen en primera persona hace que haya una relación paralela que en la función cognitiva la variable egoica surja y como la variable egoica aparece en la acción aparecerá también en la consecuencia que ésta reporte entonces la variable cognitiva del yo desde la perspectiva oriental tiene como fundamento alargar la ecuación y la función lo suficiente en el tiempo para que aparezca eterno y así emerge la sensación de que el yo es continuo repito como la variable egoica está en la función cognitiva en la cual la intención se asocia si estamos fuera en los sentidos o en los recuerdos ¿hasta ahí me siguen? ¿sí? a esta forma de respuesta que el sistema ofrece a este tipo de suceso se le llama karma karma es la presencia egoica en la respuesta que tenemos ante un evento que realizamos como dice el Vedanta que según sea la naturaleza de la causa es la naturaleza de la consecuencia evidentemente lo que hay en la causa lo hay también en la consecuencia así la causa así la así la causalidad de una actividad egoica genera una consecuencia donde hay una actividad egoica y eso hace que realmente en la función cognitiva lo que aparezca es un sentido de continuidad del yo o de la apreciación del yo es decir lo que hace realmente el karma es la tendencia a la presentación del sentido de continuidad del yo y lo que hace maya es que esa momentánea continuidad del yo aparezca como una realidad pero no como lo real entonces todo lo percibido que es momentáneo y fugaz pareciera que aunque momentáneamente existe pareciera que realmente existe porque se lo ve evolucionando en el tiempo y se lo ve evolucionando en el espacio por eso los elementos fundamentales que se han de tener en cuenta para poder reflexionar el Vedanta son básicamente tres el primero es el concepto maya el segundo es el concepto karma y el tercero es la condición nodual como un fluir propio de la conciencia como se verá las apreciaciones que definen las connotaciones de la realización de la acción son muy finas son muy sutiles si lo notan ¿no? y todo viene de esta condición que para ustedes se parece a lo que llamamos alma eso es como preguntan el medioevo ¿yo puedo pensar sin alma? entonces dicen no yo no puedo pensar sin alma entonces yo les pregunto a ustedes ¿puedo pensar sin yo? y dicen ¡jo! pero ¿y cómo pienso sin yo? entonces a un psicólogo o a un psiquiatra o a un filósofo le dicen ¿se puede actuar sin quien actúe? y dicen ¡no! 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 como dice en el medioevo que ¿puedo actuar o puedo pensar sin alma? dicen ¡no! al infierno usted es un hechicero ¿sí? entonces vamos a sacarle la verdad y la verdad es su relación con el demonio ¡jue pucha! que ya me tocó y ahí entonces aparece justamente un testimonio absolutamente incoherente porque la representatividad que tenemos del concepto yo no está todavía medido en su verdadera magnitud ¿entienden lo que trato de mostrarles? ustedes ven al yo como la billetera que la llevan para todos lados como el móvil que lo llevan para todos lados ¿sí? se ve como un objeto como una entidad no sabemos bien qué es como tampoco se sabe muy bien qué es el alma ¿dónde anda el alma? ¿dónde anda el alma? en alguien desalmado pues evidentemente como se dan cuenta estas apreciaciones teóricas por muy teológicas que parezcan e interesantes son realmente absurdas ¿sí? porque lo que hacen simplemente es copar un nicho intelectivo de ignorancia de falta de claridad reflexivo no hacen más que eso cubren lo que la fe necesita más allá de eso no logran llevar más lejos a las personas por eso desde esta perspectiva cuando se habla del yo que cada vez se habla más de él a favor y en contra porque evidentemente quien está a favor porque ha sido digamos amamantado con estas teorías a través del modelo académico pues lo que nota realmente es que tiene que defenderlo entonces ahora cada vez hay más una especie de pugna académica por la nueva implantación o por la disolución de ciertos nuevos elementos e ideas que empiezan a aparecer que parece que son un tanto extrañas ¿sí? porque una de las cosas que proponen es una cierta alietoridad del yo y esta alietoridad del yo se ve es justamente por la necesidad de ver como se hacía en el medio evo que ese elemento espiritual que ese elemento llamado alma ¿sí? era la vasija de Dios en mí estamos de acuerdo a esa alma era la vasija de Dios en mí era lo que había que cuidar porque era el espejo de Dios en mí ahora el yo es el espejo de la existencia en mí es el espejo de lo que conoce en mí entonces es una vasija también de algún tipo pero no sabemos la forma esencial que posee porque hemos convertido al yo en una entidad psicológica cuando en el fondo solamente es una variable de la función cognitiva el gran problema que hay es que si quitamos al yo y empezamos a erradicar de nuestra cognición los elementos la pregunta es ¿qué carajos queda? ¿sí? porque desde el punto de vista técnico a nivel intelectivo cuando uno retira objetos a lo que llega es a ¿a qué? a nada ¿sí? cuando uno retira objetos desde el punto de vista intelectivo desde el mecanismo netamente dialectivo cuando uno deshace objetos cuando liquida la empresa cuando deshace lo que hay lo que queda es nada lo que se presume es la existencia de vacío ¿vale? y ese vacío mal entendido pues implica inexistencia nadidad y otras cosas que la vacuidad misma no puede interpretar realmente lo que la gente no sabe es que ante la ante el vacío del yo lo que hay es el continuo de quien sabe sin quien sepa y lo que la gente no sabe es que ante la nadidad del yo posteriormente al hecho de saber sin quien sepa hay un saber que todo lo sabe y que está en todos los eventos que existen esos dos saltos son los que empiezan a insinuarse pero que todavía no tienen un punto de apoyo sobre el cual coger empuje para poder llegar lejos y es lo que se está empezando a visorar en esta nueva era en este nuevo pensamiento en esta nueva concepción de lo que es el mundo ¿sí? esto evidentemente hace 10 o 20 años era impensable hace 40 o 50 años era impensable hace 100 años era no solamente impensable sino inexistente pero gracias a que tenemos elementos de medida de análisis para poder recrear incluso el hecho de un fluir que no sabemos que es a través del hecho de la asertividad profunda y del hecho también de la eficiencia en el trabajo y en el gasto producido por una acción empezamos a darnos cuenta que esto es importante que ello es válido que ello tiene una tesitura que es necesario profundizar y en lo cual muy seguramente reportemos algún beneficio coherente en caso que lo podamos lograr ¿no?